Para las cámaras de Candela Fields, ¿todo listo? ¿Todo preparado? Lanzamos entonces, y esta canción para toda la gente que la está pasando bien hoy día. ¡Primicia! 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 Con el Gran Psycho y su nueva generación internacional. Y esta canción para ti, Perú. Y la cámara de Candela Fields. ¡En el Barcelona! ¡No, tú nada más lo tienes, Candela Fields! ¡Del el cono norte para todo Perú! ¡Ahora! No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Yo sufro lo indescible, si te entretece No quiero que la duda te haga llorar Te hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos mal Si yo muero primero, es su promesa No puedo verte en mi cama, en mi canal, dejaré Do el llanto que brota de tu tristeza Y que todo se nyeren de tu querer Si yo muero primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Contra la mañana de sentimientos La escribiré con sangre, con trinta sangre en el corazón Es el juramento, lo nuevo, nuevo, Primicia Primicia El gran psycho para ti, Perú Desde el cono norte, la gente de las 50 sigue llegando el público Si yo muero primero, es su promesa Tore en mi canal, te cargaré Todo el llanto que brota de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Contra la mañana de sentimientos La escribiré con sangre, con trinta sangre en el corazón La escribiré con sangre, con trinta sangre en el corazón Y que todo el corazón Y su nueva generación internacional De J La escribiré con sangre, con trinta sangre en el corazón La escribiré con sangre, con trinta sangre en el corazón La escribiré con sangre, con trinta sangre en el corazón La escribiré con sangre, con trinta sangre en el corazón